Créeme, es mejor así Créeme, no quieras saber nada de mí Yo sé que estarás bien Oye y déjame huir a mí también Porque soy feliz con otro querer lejos de ti Y no me pidas perdón si ya lo sé Que tú querías hacerlo bien Y si fuimos los dos, no lo digas más Ninguno vio el sol caer Vale, déjalo ya Suelta, ya no volveré A ser tu mujer Vamos, no llores más Deja que entre la luz En tu mirada Nadie ocupará Nunca el mismo lugar Que rompiste tú Porque soy feliz Con otro querer lejos de ti Y no me pidas perdón Si ya lo sé Que tú querías hacerlo bien Y si fuimos los dos No lo digas más Ninguno vio el sol caer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.